escenario profético maranata escenario profético maranata los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de dios la biblia hola dios los bendiga un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 fm y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando también queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de facebook como youtube gracias que dios los guarda y bendiga siempre vámonos a las noticias porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro señor jesucristo viene pronto todas las profecías caminando en su dirección final para allá su muy próximo cumplimiento y lo podemos ver en las diferentes áreas globales como está sucediendo en la economía en el aspecto militar social el medio ambiente y su cadena de efectos en la geopolítica donde diferentes personajes de la política internacional van haciendo declaraciones y van alineando a las naciones para el gobierno mundial donde hoy son noticias pero que próximamente serán los eventos para el cumplimiento de estas profecías finales que para los que estudiamos la profecía bíblica son alertas que todo esto va caminando en dirección a los eventos finales que vendrán en cadena y entre ellos el glorioso evento del arrebatamiento como está por suceder nos lo dice primera de tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18 juan capítulo 14 del versículo 1 al 3 primera de corintios capítulo 15 del versículo 50 al 52 si rusia no hubiera invadido ucrania el grupo terrorista jamás no hubiera atacado a israel así lo dice la primera ministra de italia georgia meloni al decir que la invasión rusa en ucrania en el 2022 sentó las bases para las masacres del grupo terrorista jamás el 7 de octubre del 2023 en el sur de israel y esto fue publicado allá en ucrania al conmemorar el segundo aniversario de la gran invasión a gran escala que ha hecho rusia sobre ucrania y para que no nos quede la menor duda las noticias y eventos se van alineando en el mismo orden como vendrán las guerras para los eventos finales como iniciará con la guerra que nos advierte el salmo 83 y el versículo 4 cuando las naciones alrededor de israel junto con los grupos terroristas entren a la guerra del salmo 83 donde serán derrotados y que después se levantará rusia para preparar la guerra de Gog y Magog como nos lo advierte y alerta Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39 por eso no es una casualidad que comience Rusia ya la cumbre de facciones palestinas con la presencia de los grupos terroristas al fatah jamás y yihad islámica allá en rusia junto con el ministro ruso de exteriores sargey lavrov donde está exhortando a los palestinos a unirse para crear un estado palestino pero este enfoque que está promoviendo rusia junto con los grupos terroristas es de lo que nos advierte la palabra de dios que después de la guerra del salmo 83 y su derrota rusia se levantará con otras naciones musulmanas para atacar en la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 a la nación de Israel donde ahí ahí será su fin como lo dice Ezequiel capítulo 39 versículo 4 el futuro de nuestro planeta ante tormentas solares estamos realmente preparados a medida de que nos acercamos al próximo máximo solar la preparación global se intensifica para mitigar los efectos devastadores en nuestra infraestructura crítica las amenazas derivadas de una tormenta solar severa son vastas y variadas desde una posible interrupción de los satélites que comprometen desde las comunicaciones hasta la misma seguridad de naciones como la de eeuu hasta daños excesivos en la red eléctrica que podrían comprometer todo desde la atención médica y transporte hasta la agricultura este riesgo no es meramente hipotético señala katharine schultz autora del artículo la noche del 13 de marzo de 1989 la tierra fue golpeada por una tormenta solar y en 90 segundos los transformadores de la red eléctrica de quebec dejaron de funcionar el día en que el sol trajo la oscuridad con el gran apagón en quebec dejó en no oscuridad a un cuarto de la población de canadá ante la incertidumbre de la próxima tormenta solar severa la humanidad se encuentra en una carrera contra el tiempo mientras el mundo sigue avanzando hacia el próximo máximo solar con un pico de actividad esperado entre ahora y el año del 2025 la cuestión no es si seremos golpeados por otra tormenta solar masiva sino cuando y la pregunta que surge y si estaremos preparados para enfrentarla toda esta noticia e información es de lo que nos advierte lucas capítulo 21 versículo 25 cuando nos dice que habrá señales en el sol y esto está ocurriendo ya en la luna en las estrellas y en la tierra angustia de la gente todo este escenario en conjunto se va a cumplir pero lo peor es cuando vengan ya los juicios de la semana 70 y el periodo de la gran tribulación ahí ya no son señales ahí son juicios como nos lo dice apocalipsis capítulo 16 versículos 8 y 9 cuando el cuarto ángel derrame la copa de la ira de dios sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemarán con el gran calor del sol y lo peor que no se van a arrepentir sino van a blasfemar el nombre de dios que tiene poder sobre estas plagas hoy es tiempo de reflexionar dónde quiere estar cuando ocurra estos eventos de juicio aquí en la tierra cuando sus habitantes sean quemados por el gran calor que producirá el sol y esto ocurrirá antes que termine el periodo de la gran tribulación y lo puntualizo porque mucha gente ha sido enseñada que pasará este tiempo aquí en la tierra o estar ya para los que esperamos el arrebatamiento en la bendita presencia de nuestro amado señor jesús en sus moradas celestiales que él fue a preparar para nosotros como nos lo dice juan capítulo 14 del versículo 1 al 3 el principal acontecimiento cósmico del año 2024 será el 8 de abril con un impresionante eclipse total del sol que oscurecerá los cielos de millones de observadores en todo américa del norte cuando la luna cubra completamente el sol cuando todo el disco solar quede oculto por la luna y este evento cósmico empezará en mazatlán en méxico a las 10 horas con 51 minutos recorrerá cuatro estados de méxico 15 estados de eeuu desde texas hasta el estado de maine y también cinco provincias canadienses la duración del eclipse completo durará dos horas y media pero la fase total de lo que será el punto máximo del eclipse cuando la luna cubra a el sol en su totalidad sólo durará cuatro minutos con 25 segundos este eclipse total del sol del 2024 promete una experiencia inolvidable de acuerdo a los especialistas y científicos que lo están estudiando porque aparte de ver este grandioso espectáculo cósmico tendrá la compañía del cometa 12 p pons brooks que actualmente se va acercando al sol y será más brillante en el mes de abril y podrá ser visible durante el gran eclipse solar total del 8 de abril del 2024 las grandes señales del cielo que nos advierte lucas capítulo 21 versículos 11 25 y 26 obviamente estas señales son alertas que la profecía bíblica nos da y que con tantito sentido común si vemos el trayecto en norteamérica nos indica que traerá efectos como siempre ocurre con los eventos cósmicos y en esta ocasión no es nada complicado descubrirlo porque tanto méxico como los estados unidos ambos países tendrán un año electoral donde estas elecciones presidenciales con el ambiente que ya se vive la sociedad se va a polarizar más este gran eclipse solar total cruzará totalmente la nación de los estados unidos de sur a norte donde tendrá la compañía del cometa 12 p pons brooks también conocido como el cometa diablo y esto es para pensarse que más efectos traerán estos dos eventos cósmicos ya en conjunto con la compañía de los planetas venus y saturno en este eclipse solar total de las grandes señales del cielo temas ya tratados anteriormente como fue en los vídeos los últimos días y obviamente sus efectos se verán más ante una economía en crisis mundialmente y ante las evidentes guerras en medio oriente señal y alerta que nos indica que muy pronto el glorioso evento del arrebatamiento está ya muy cerca y que la iglesia de cristo debe de estar ya preparada si usted no puede ver este evento porque en el lugar donde se encuentra está nublado o vive muy lejos del trayecto del eclipse en nuestra página web www.elarrebatamiento.com o en nuestro facebook el arrebatamiento tendremos las transmisiones de este evento cósmico desde varios puntos del trayecto del mismo eclipse en las grandes señales del cielo que nos advierte lucas capítulo 21 versículo 11 25 y 26 cuando habrá señales en el sol en la luna en las estrellas ahí están los cometas y en la tierra angustia de su gente por las cosas que vendrán todo esto preparando el escenario para los eventos finales donde estas señales en el cielo hoy mucha gente la ve como espectáculo pero que próximamente serán para juicio ahora sí el que tenga oído oiga y hoy queremos exhortar a todo nuestro auditorio que nos va escuchando a través de las estaciones de radio como a través de nuestras redes sociales donde nuestro anhelo y oración sea cada vez mayor el deseo de ver a nuestro señor jesucristo cara a cara en el glorioso evento del arrebatamiento porque porque será un evento glorioso que todos deberíamos anhelar desear donde dios en jugará todas las lágrimas de nuestros ojos como dice apocalipsis capítulo 21 versículo 4 y que cuando ya estemos con él ya no habrá más muerte más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron apocalipsis capítulo 21 versículo 5 ahí mismo nos dice y el que estaba sentado en el trono dijo nuestro señor jesús he aquí que yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas dios quiere que nos llenemos de esta bendita esperanza como dice tito capítulo 2 versículo 13 el arrebatamiento donde vendrá ese día y a partir de ese momento ya nada nos podrá separar de su bendita presencia de nuestro amado señor jesús es cuando disfrutaremos de su amor totalmente y contemplaremos la hermosura de su santidad primera de juan capítulo 3 versículos 2 y 3 ahí nos da el consejo como debemos de estar ya en este tiempo y nos dice amados ahora somos hijos de dios todos los que hemos recibido a nuestro señor jesucristo como dice juan capítulo 1 versículo 12 y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando nuestro señor jesús se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es siguiente versículo y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo se lo repito se purifica a sí mismo así como nuestro señor jesús es puro por eso seguimos exhortando a que debemos de ser santos purificarnos porque nuestro señor jesús él es santo primera de pedro capítulo 1 versículo 16 por eso debemos de buscar la santidad como nos lo dice hebreos 12 14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie podrá ver al señor ahí mismo siguiente versículo hebreos 12 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios deje de alcanzar la gracia de dios y ahí nos dice y nos recomienda mirad bien leer bien escuchar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y que por ella muchos sean contaminados y que obviamente se pierdan el arrebatamiento porque sin santidad nadie verá al señor y escuche el porque hebreos 12 16 no sea que haya algún fornicario o profano irreverente como esaúl que por una sola comida vendió su primogenitura y hoy antes de este glorioso evento del arrebatamiento que está por suceder es necesario limpiar nuestro corazón de todo lo que nos puede contaminar y soltar todo aquello que no se debe de guardar para podernos reconciliar con el padre con padre eterno por medio de nuestro señor jesús que quiere salvar nuestras vidas y él quiere que tengamos una vida eterna con él pero debemos de ser cuidadosos al leer al escuchar lo que nos dice la palabra debemos de buscar la santidad ciertamente cuando usted recibe al señor él es santo y su sangre preciosa que derramó la cruz nos limpia de todo pecado así no los dice primera de juan capítulo 1 del versículo 7 al 9 pero muchos no se dan cuenta que todos los días pecamos y por eso nos dice primera de juan capítulo 3 versículo 3 todo aquel que tenemos esta esperanza de estar con él nos purificamos a sí mismo así como él es puro nos purificamos a sí mismo espero comprenda esto entendió esto es purificarnos a sí mismos dejando el pecado porque porque él es puro nuestro señor jesús y hoy muchos deben de decidir vivir conforme a lo que nos dice la palabra en santidad liberándonos del peso del pecado de la amargura de la falta de perdón en una palabra de caminar conforme a la palabra de dios para poder disfrutar de una vida eterna en las moradas celestiales que nuestro señor jesucristo fue a preparar para nosotros hoy le exhortamos a que no tome a la ligera sin reverencia de que nuestro señor jesucristo está por llevarse a su iglesia y viene por todos aquellos que hemos enderezado nuestros pasos para tratar de caminar conforme a la palabra de dios las señales de su venida en el arrebatamiento son cada vez más visibles y es el momento de prepararnos para ser hallados dignos de escapar de todas las cosas que vendrán en la tierra como dice lucas 21 36 y y también como nos lo advierte Mateo capítulo 25 versículo 13 que tenemos que estar velando pues porque no sabemos el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir por lo tanto seamos sabios como dice de proverbios capítulo 14 versículo 16 aquí en la versión de la biblia al día nos dice el sabio teme al señor y se aparta del mal pero el necio es arrogante y demasiado confiado y también la palabra de dios a a través de nuestro señor jesucristo en mateo capítulo 7 versículo 24 nos deja muy claro este mensaje cualquiera pues que oye estas palabras dice nuestro señor jesús y las hace le compararé a un hombre prudente como las vírgenes prudentes sabias que edificó su casa el templo del espíritu santo sobre la roca que es nuestro señor jesucristo su palabra pero también nos da la advertencia ahí mismo Mateo capítulo 7 versículo 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace escuche le compararé a un hombre insensato tonto una virgen insensata torpe que ha minimizado la advertencia de su palabra que ha sido como dice proverbios 14 versículo 16 necio arrogante y demasiado confiado al final cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo usted decide si se prepara usted decide si cree en el arrebatamiento y para tener esa certeza tiene que leer la palabra de dios le pido de favor comparta este vídeo a través de sus redes sociales y por whatsapp por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo como nos lo dice y nos manda segunda de timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 oramos porque dios los guarda y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra porque el tiempo de gracias se está acabando y algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de dios por medio de su perdón ahora sí el que tenga oído oiga y póngalo en práctica es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia amistades y por todas las personas que dios ha puesto en su camino si lo va a hacer hágalo hoy porque mañana mañana puede ser tarde no se les olvide dejar su comentario su oración por todas las personas que vean este vídeo y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su familia que dios los guarda y bendiga siempre y los utilice en grande manera y también es tiempo de orar e interceder por la nación de israel como nos lo dice el salmo 122 6 pedir por la paz de jerusalén y sean prosperados los que te aman y génesis 12 3 que nos dice que el que bendice israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido la voz de alerta se ha dado a tiempo y ponga mucha atención para los que esperamos el arrebatamiento debemos de estar ya en alerta máxima porque puede suceder en cualquier momento a la hora que no pensáis Mateo 24 44 las señales están ya cumplidas debemos de estar ya como nos lo dice Apocalipsis 22 17 el espíritu y la esposa decimos ven Señor Jesús y lleva los amados Señor Jesús contigo el tiempo de gracia se acaba y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia de su perdón y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento primero dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento diciéndole que no existe arrebatamiento ahí le quitaron le cortaron esa bendita esperanza no permita que nadie le robe su corona Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 de aquí que yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona vamos a orar amado Padre en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas dice tu palabra en primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9 que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo en perdonarnos te confesamos Padre que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte ayúdanos Padre pedimos nos des el dominio propio transforma nuestra mente nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides también te pedimos Padre que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia quiero ser como las vírgenes prudentes Señor llenos de tu santo espíritu para podernos ir contigo a las bodas del Cordero gracias Padre te lo pido te lo ruego en el nombre de Jesús amén y bueno aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús también me dirijo a ustedes y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos como dice Romanos 10 versículo 9 y 10 y en Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios hermosa promesa y yo y usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador repita después de mí y diga Señor Jesús el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti con mi boca te confieso también lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador Señor Jesús te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti Señor para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada en ese grupo que tú vienes que te esperan en santidad y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3 yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes que es nuestra ciudadanía en los cielos como dice Filipenses 3 20 quiero estar contigo por la eternidad mi Señor Jesús ayúdame quiero ser lleno de tu santo espíritu te lo pido y te lo ruego padre eterno en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús amén y si usted dijo amén significa así sea quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas muchísimas gracias que Dios los guarde y bendiga siempre si Dios quiere nos lo permite nos vemos en otro programa y si no mejor porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús bendiciones y maranata que significa el Señor viene si ven Señor Jesús ven por favor Dios nos vemos en el Gracias por ver el video